¿Quién tuvo la culpa? Alex Caffey revela los supuestos motivos reales del rompimiento de Irina Baeva y Gabriel Soto. ¿Hubo infidelidad? Enorme revuelo ha causado la reciente ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto, esto debido a los rumores de agresiones físicas e infidelidades entre la famosa pareja. Cabe señalar que el periodista Alex Caffey reveló que posiblemente tras la decisión del actor de cancelar su boda, la actriz rusa lo atacó físicamente. En torno a los motivos de su rompimiento, todavía no hay información oficial al respecto, sin embargo, se ha especulado que podría estar relacionado con una infidelidad por parte del actor. Pese a todos estos rumores que han surgido alrededor de la pareja, tanto Soto como Baeva aseguran que en su relación todo está bien, sin embargo, Alex Caffey asegura que la relación entre ellos terminó hace dos meses cuando el actor decidió cancelar su compromiso. ¿Quién sería la tercera en discordia? Durante los últimos días el nombre de Sara Corrales ha aparecido de forma recurrente en distintos medios de comunicación, debido a que trascendió de forma extraoficial que la bella actriz y conductora colombiana habría sido la causante de la separación. Las versiones de la supuesta infidelidad surgieron a partir de un video captado en el set de grabación de Mi Camino es a Marte, la nueva telenovela de Televisa protagonizada por Gabriel Soto y donde también tiene participación Sara y en dicho clip ambos aparecen bailando con una enorme sonrisa en el rostro. Pese a que en distintas declaraciones Sara ha negado tener una relación con Gabriel Soto, los rumores del supuesto romance no se han detenido, por lo que se sigue asegurando que entre el galán de telenovela e Irina Baeva hay una intensa crisis que podría explotar en los próximos días. ¿Crees que la actriz y conductora colombiana sea la causante de la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva?